Hola, muy buenas tardes. Estamos en Noticiero 9 edición Mediodía, en este momento deportivo. Vamos a conocer la historia de Rooster, pero particularmente lo que van a hacer en el mes de noviembre, cuando viajen a jugar con internos de un penal allí en El Dorado, en la provincia de Misiones, que han formado un equipo de rugby, pero para eso está Lucas Ramírez con nosotros. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Hugo. ¿Todo bien? Espectacular. Bueno, ¿qué es Rooster? Rooster es un club que tiene aproximadamente 8 años. Originalmente fue creado por agentes de la policía. Ahora ya lo conformamos mixto, digamos. Hay agentes de la policía, pero hay también personal civil. ¿Está mal que yo diga que es un club de rugby orientado más a lo social? No, no, no está mal. Estás en lo correcto. Pero estamos tratando de que así sea y de poder llevar este deporte que nosotros crecimos con este deporte y llevar a la gente y demostrarle de esta forma que cualquiera puede hacer rugby. Hay una iniciativa muy buena. Van a ir en noviembre al Dorado. Conta un poco. Yo lo dije a modo de título, pero da detalles. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo hacen para ir a jugar con internos de un penal? Bueno, nos comunicamos con el coordinador deportivo de misiones de uno de los penales. Y bueno, cuando yo me enteré de que ellos tenían un club ahí adentro y que por intermedio de una fundación que se llama Tacleando Muros Estaban a través del deporte enseñando... Buscando la reinserción, ¿no? Buscando la reinserción y enseñando también el valor del rugby como humildad, disciplina y estas cosas enseña. Así que bueno, me pude comunicar con él y después de charlas y de varios trámites que obviamente hay que hacer, estamos muy contentos y vamos a visitar a los chicos en el penal del Dorado, en el penal número 2 y bueno, felices. O sea, ¿van a ir? ¿Van a jugar un partido ahí? Sí, es una agenda que no las programa la gente del penal, obviamente. Claro. Vamos a ir a jugar un partido de rugby, vamos a compartir con ellos, vamos a entrar porque ellos tienen su pabellón, forma de club, digamos, ahí adentro, vamos a ir a estar con ellos, a tener charlas, intercambios es una experiencia hermosa, tanto para ellos como para nosotros que los vamos a ir a conocer a ellos y poder, ya te digo, disfrutar de nuestro deporte con los chicos que le están poniendo mucha pila por lo que vi con las fotos y los videos están trabajando de forma espectacular. Ahora, imagino la cantidad de protocolos que hay que cumplir para ingresar a un penal. Con máxima seguridad, jugar un partido de rugby. Sí, sí, es bastante el papeleo, por así decirlo, que tenemos que llevar a cabo pero estamos encaminados y ya tenemos incluso fecha que es el 12 de noviembre, vamos a estar viajando y para juntarnos con los chicos. Bueno, ¿qué sabés del equipo, digo, de los internos a los que van a enfrentar? Ellos comenzaron por la iniciativa de Mariano que es uno de los coordinadores deportivos él se acercó a los internos y le propuso si querían probar el deporte, digamos y bueno, esto nació en el 2016 y a través de la fundación que te mencioné Tacleando Muros y la fundación Espartanos también que están trabajando en conjunto bueno, le mostraron a los internos y es más, ahora está tan avanzado que ya tienen una propia liga, si se puede llamar que se llama Inter Muros donde se hacen partidos entre penales Inter los distintos penales, hay en Misiones Exacto, en Misiones en Dorado, Oberá y el Club Toros que nosotros vamos a ir a visitar ellos fueron invitados también por la categoría Desarrollo de Misiones así que ellos también pudieron jugar en la misma categoría que está jugando Rooster que es el Desarrollo acá en el Chaco Es casi de película esto, ¿no? Ir a jugar un partido del deporte que sea ingresar a un penal cumplir todos los requisitos Sí, es muy lindo te estaba comentando antes de entrar que para mí es no sé es hermoso poder entrar ahí y conocer la historia de cada uno porque vamos a tener tiempo de poder charlar El tercer tiempo El famoso tercer tiempo en el rugby lo vamos a hacer con ellos en el penal porque ellos tienen su cancha en el penal tienen su lugar para el tercer tiempo también dentro del penal así que bueno vamos a estar compartiendo ahí es como OECI de película ¿Cuántos viajan la delegación de Rooster? ¿Cuántos son aproximadamente? Nosotros somos 28 personas entre jugadores y el cuerpo técnico Ajá Volviendo al tema Rooster ¿Dónde entrenan? Aquel que por ahí está viendo la nota y quiere sumarse con ustedes allí a entrenar y a compartir un momento de deporte Y nosotros estamos martes y jueves 21 horas en la pista de atletismo del CEF ahí en el parque 2 de febrero ahí estamos entrenando martes y jueves ¿Les van a permitir tomar algunas imágenes de ese partido allí dentro del penal o no cumple el protocolo eso? Todavía estamos yo quería transmitirlo en vivo ¿Por algún Facebook? Por algún Instagram o algún Facebook lo estamos charlando ahí pero creo que fotos no hay problema porque justamente ellos lo que quieren es que se conozca el trabajo que están haciendo Proyecto Sí y yo creo que voy con todas las ganas de poder reunirme con la gente tacleando muros y poder traer esa iniciativa también para estos lugares A las cárceles chaqueñas Sí Lucas repetí entonces la fecha en la que van a desarrollar el partido Vamos a ir a Misiones 12 y 13 de noviembre las actividades las agendas ya no las van a pasar pronto porque eso lleva todo un protocolo como vos dijiste el ingreso la permanencia y demás por tema seguridad así que estamos muy contentos A la vuelta bueno mandanos si hay imágenes de más vamos a difundirla acá con los televidentes y bueno que sea una gran experiencia para ustedes y para los internos ahí del penal número 2 del Dorado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hugo a toda la gente del canal por dejarnos difundir esto y bueno será la próxima cuando volvamos Sí señor Muy bien Lucas Ramírez de Rooster Rugby Club o club como más le guste que están viajando al Dorado para jugar frente a los toros que es un equipo de rugby que se ha formado dentro del penal número 2 allí en el Dorado en la ciudad en la provincia de Misiones en una experiencia que también quieren ampliarlo y por qué no traer ese proyecto también del deporte como reinserción para muchos internos que ya están por cumplir su condena pero bueno Misiones dio el puntapié inicial en esto y van representantes chaqueños allá a vivir la experiencia en carne propia Ahora continuamos con más información en Noticiero 9 Edición Mediodía